En delicado estado continúa el menor herido por un agente de reacción de la policía en medio de hechos que aún son materia de investigación. La madre del menor se encuentra en Bucaramanga, ciudad en donde es atendido el niño, por lo que pide a la autoridad competente apoyo en su permanencia en esta ciudad. La institución es la que debe hacerse responsable. Desafortunadamente yo no tengo dinero como para suplir las necesidades de mi esposo y yo, el papá de mi hijo, vivimos del día a día. Si no trabajamos, pues no tenemos dinero y nuestras vidas quedaron pausadas, nuestro hijo se encuentra aquí conmigo. Entonces, yo que espero de la institución que si de alguna manera, de verdad, ellos se han acercado a pedirme disculpas y yo las acepto, claro que sí. Y si de verdad ellos están en esa tónica de disculparse, de sentirse conmigo, por favor, que mitiguen un poquitico. ¿Por qué? Porque eso, nada, el dinero no va a contar la vida de mi hijo, el dinero no me lo va a devolver, ¿sí? Pero que mitiguen un poquito porque es una situación que me cambió la vida y que ellos sí tienen en medio, ellos sí pueden hacerlo. Que se presenten, que me digan, por favor, yo no les estoy pidiendo que me den una tarjeta de crédito, solamente les estoy pidiendo que muevan todo lo necesario para que yo pueda tener una estabilidad en un hotel, para que yo pueda descansar con mi esposo. Apoyo necesita esta familia, por lo que también se hace el llamado a quienes desde Barranca Bermeja deseen ayudar a solventar gastos de elementos que con urgencia requiere el menor. Pañales talla SOM, vaselina, crema antipañalitis, crema para el cuerpo, crema dental y enjuague bucal son algunos de los elementos que se hacen necesarios para la atención del menor. Bueno, pues a las personas que puedan hacerlo, que puedan de corazón hacerlo, porque los que no pueden yo les voy a entender, no hay problema, tranquilos. Pero a aquellos que puedan hacerlo con toda libertad, voy a estar muy agradecida infinitamente y de verdad estar pidiendo a Dios que les multiplique el 100 y que mi número de NX está disponible para recibir esas ayudas. El estado de salud del niño sigue siendo delicado, pero la esperanza y fe permanecen en esta madre que hoy pide a la comunidad oración y buenos deseos ante esta difícil situación. Ya pasó, Barranca Bermeja, ya esto ya pasó, solo necesito positivismo, que cada vez que se acuerdan de mí, de mi hijo, oren, solo oren, solo tengan misericordia y amor en su corazón. Es lo único que yo necesito en este momento, mucha fuerza, mucha fortaleza, mucho positivismo para mi hijo, nada es de rencores. Esta madre, a pesar de las circunstancias, envió un mensaje de perdón al policía responsable de esta situación. Yo quiero también ser muy clara en el tema de la persona que tiene como la culpabilidad. Quiero que si me escuchan y su familia me escuchan, quiero decirles que les perdono de todo mi corazón. Quiero decirles que también estoy llorando por ustedes para que sea Dios dándoles la misericordia porque es la angustia que están viviendo también. También sé y estoy consciente de que él no lo hizo porque dijo voy a hacerlo, voy a dispararle a este niño. Sé y estoy consciente de que esto fue un incidente, un accidente desafortunado. Si usted desea ayudar a esta familia, puede realizar su consignación económica al número de Neki 316-284-3619.